¡Ah! ¡Esta clase está muy aburrida, Leamsito! ¡Mejor vámonos! ¿A dónde vamos, Andisita? Pues al infinito y vas allá. Pero, Andisita, tenemos que prestar atención en nuestras clases. Sí, ya sé, pero es que el profe es medio malo, la verdad, ¿eh? Ah, sí, ya vi que está medio robótico, mira. Está muy extraño, la verdad. Y mira, aquí nos tiene lo que nos está enseñando, pero está muy difícil. Dice que uno más uno. ¿Cuánto es uno más uno? ¡No sé! ¡Cinco, cinco! Está muy difícil, chicos. Díganme cuánto es uno más uno, dos más dos, tres más tres y cuatro más cuatro. A ver si lo saben. Díganos en los comentarios. A ver, mira, esta es la... el área de un triángulo. Vámonos mejor, Leamsito. Bueno, vámonos. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya nos vio! Ya nos vio que estamos escapando. ¡Me atrapó! ¡Corre, Leamsito! ¡Corre! ¡Ala! ¡Pero corre bien rápido! A mí ya me atrapó. ¡Se desliza! ¿Y esa? ¿Y esa señora? ¡Oh, my God! ¡No puede ser! ¡Me atrapó al mero final, Leamsito! ¿A dónde tengo que ir? ¡Enfrente, enfrente! ¡A la derecha! ¡No, manches! ¡Corre demasiado rápido! ¡Code, code! ¡Code! ¡Code! ¡Ah, no! ¡Me atoré! ¡Digo, me atrapó! ¡No, me va a alcanzar, chicos! ¡No puedo creerlo! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! Ok, ya está Leamsito esperándonos ahí. Así que no hay ningún problema. Oye, Andesita, ¿pero qué es esa cosa? ¿Por qué hay una niña aquí al lado? Es que, no sé, parece una niña, pero como señora. No sé la verdad. Ah, es que es el baño de niñas. ¿Qué es de aquí? ¡Ese es el de niños! Ah, oye, sí es cierto. Entonces, no quería que fuéramos al baño de niñas, pero entonces yo, discúlpame, ¿eh? Pero yo tengo que entrar por mi bien para poder escapar del Albert. Ah, ¿ya viste que todos los... ¿no hay tazas? No hay tazas. No hay inodoros. No hay inodoros. ¿Qué pasó? No sé, Andesita, yo creo que pesas mucho y lo rompiste. Ah, probablemente, ¿eh? A ver, voy a bajar con Leamsito porque ya saben que no me esperan. Mira, Andesita, pusieron hasta escaleras y todo para bajar la alberquita. Oh, ya vimos, ¿eh? Pero bueno, no creo que sea como que una alberquita. Ya vi que no. ¡Ay! 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 Ahí está. Listo, a ver, Leamsito, te espero por acá. Andesita, ¿cómo hiciste esto? Esto está demasiado difícil para mí. No está difícil. Vamos, Leamsito, tú puedes. Vamos, vente, vente, vente. ¿Qué haces? No, tienes que pasar por las tablas. Vamos, tienes que hacerlo rápido, rápido. No te esperes. Ya, ya. Mira, mira, estoy haciendo lentito. Lentito de chica. Ahí está, Andesita. Ven, 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 ven. A ver, te sigo. Oh, mira, hay tablas aquí. ¿También? Pero mucho cuidado. Sí, 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 sí. Ay, espérame, es que estaba quitando el menú de arriba. Ok. Ya voy, ya voy. Ven, 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 ven. Yo te espero acá. ¿Y qué será esta cosa tóxica? Yo digo que es moco. ¿Moco? Siempre pienso que es moco. Puede ser, ¿eh? Porque ando medio alérgico hoy. Sí, ¿eh? Sí. Ay, entonces es tú, moco. ¿Será? Ah, el Albert, el robot. Ahí está, Albert. ¿Y aquí cómo me voy, Andesita? Pues nomás así, hacia el moco. Una, dos, tres. ¿En serio? Lo conté para que vinieras conmigo. ¿Ya ves? No me diste buena suerte y me caí. Perdóname si es que no te creía. Dije, ¿cómo me voy a hacer que me voy al moco? No me querés. Y mira, está Albert aquí diciendo, para. El Albertano. ¿Albertano? El Albertano. ¡Albert! No, Albert, no me hagas esto, Albert. Cuidado, no te acerques tanto. Ok, a lo mejor ni me acercaré. Sí, no, no te acerques mejor, ¿eh? Lo siento, Andesita. Adiós, Albert. No, lo siento por salirnos de tu clase. Ay, no, Andesita. Ay, no puede ser. Las calles son mi peor pesadilla. ¡Leancito! Es que no vi del otro lado. Exacto. Tienes que ver de los dos lados para cruzar la calle. Ay, ¿a poco te diste cuenta? ¿Qué? Sabía que ibas a... O sea, ¿cómo no te diste cuenta que no estaba viendo de los dos lados? Pues porque por eso te pasó eso. Tienes que ver de los dos lados para poder pasar una calle, chicos, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Con permiso. ¡Mira esa amiga! ¡No vio del otro lado! No vio exacto y se la apuñonaron. Sí, sí, sí. ¡Mira, ahí está el bus de la escuela! ¡El bus de la escuela! ¡Ayúdame, señor! O sea, ¿dónde estamos entonces? ¿En una escuela? Es una... Oye, sí es cierto. ¡Vaya escuela, eh! Vaya escuela con alberca y todo, ¿verdad? Vaya escuela. Bueno, en tu escuela y alberca, ¿no? En mi escuela. Ah, sí, en mi escuela y alberca. Sí es cierto. ¡Hala, qué junior! ¡Se me cayó el pelo! ¿En serio? ¡Se me cayó el pelo! No, yo te veo normal, yo te veo guapa. No, ya, 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 ya regresé. A ver, ¿yo soy guapa con pelo o sin pelo, Liamcito, eh? Bueno, esto sí. Te reto que te peles. No. Pierdo, lo siento. Ya perdí. Ok. Te reto a ti a que te peles. No. Exacto, ¿ya ves? ¿Se imaginan a Leamsi pelón? ¡Qué miedo! Pónganle todos a Leamsi que se rape. Que se rape. ¿Qué me das si me rapo, Andisita? Ah, un beso. ¿Un beso? Va, mañana mismo me rapo. Ah, pensé que ibas a decir, ¡sapague eso! No lo quiero. Ay, Andisita. Vete. Oye, no puedo. Vamos, vamos, sí puedes. Tienes que imaginar que eres una linda ave. ¿Pero cómo le hago? Pues nada más brincando, Leamsito. Es que brinco y lo toca. A ver, vamos, vamos. A ver, tienes que ver. Tienes que acomodarte. Es que tienes que brincar ahí, Leamsito. Está muy difícil este nivel. No está difícil, es nivel. Vamos, vamos, vamos. Brinca ahí. Ahí está. Ahí. Eso. Eso. Ah, ya, es que el problema era que estaba tocándolo caliente, Andisita. Ay. ¿Qué? Pues que por esperarte. No manches que lo tocaste. Sí, sin querer me moví, pero no te preocupes. Ay, Andisita, bueno, yo estaré aquí en mi clase de ciencias. Ok, ahí voy yo. Clase de ciencias. Sí, mira. Feliz día de ciencias, dice. Ok, a ver, muchas pociones, Jackie. Pociones mágicas. Pociones mágicas. Haré una para enamorarte. Oh. Oye, no digas eso, Dios mío. Me chiveo. A ver. No me digas que aquí también va a salir Albert, Andisita. Eh, no, me acuerdo. No lo sé. Ven, vamos a ver. A ver. Entra. Ah, mira, por aquí pasamos. ¿Te acuerdas? Ah. Ahí está el baño. Mira. Ah, no, ya no podemos regresar. Te iba a decir, podemos volver a pasar por el baño, pero creo que no. Ah, no, ya no. Ya está cerrado. En la habitación vamos a pasar juntos. ¿Y ese? ¿Uno más dos? Tenemos que... Cinco. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo muy rápido, ¿ok? ¿En serio? Chicos, ustedes también, pónganos en los comentarios cuánto es las sumas que vamos... Bueno, las sumas, multiplicaciones que vamos a hacer ahorita. Ok. Vale, a ver, Leoncito. Tú la primera es... Tres. Vamos. Tres más uno. Ah, ya me agarró. Ya te agarró, no, no, no. Tres más uno. Tres más uno. Tres más uno, dos. Corre, corre, corre. Cinco más cinco. Diez. Eh, dos por dos. Cuatro. Cuatro. ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay, ya, ya vi! ¡Ay, bueno! Casi nos atrapa, ¿eh? Lo logramos, Andecita, ¿eh? Sí, por eso teníamos que hacerlo muy, muy rápido. Yo pensé que iba a estar más difícil, así como 100 por 53. ¡Ay, no creo! La mecha, ¿te imaginas? Nunca, nunca saldría de ahí. A ver, ¿y ahora dónde vamos, Andecita? Acá, Lamsito. Veo un botón por acá. Vente, 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 vente. Voy, 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 voy para allá. Vente, vente. Ok, este, lo apretamos y salimos corriendo. Ok, lo aprieto. Una, dos y tres. Sí, tres. ¡Corre, Andecita! ¡Corre, corre, corre! ¿Pero de quién? ¡Ahí viene, Albert! ¿Y a dónde tengo que ir? Tenemos que ganarle aquí a la izquierda. ¡Entra! ¡Entra, entra! ¿Para acá, no? Adiós, Albert. Sí, 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 para allá. Adiós, Alberta, no. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ay, está peor! Ya, ya la cerré, ya, ya. Ok, a ver. Ok, Andecita. Y aquí tenemos que... Mira, dice, encuentra, encuentra la llave. Tenemos que encontrar la llave, Leãocito. Ok, pero Andecita, ¿qué crees? ¿Qué? Chicos, ya desde que se olvide, le voy a mandar un saludo a su gigante a... Valesca, Narly, Cristóbal Canales, Fabiola Martínez y Emily. Muchas gracias a todos por ver mis videos. Ah, y YouTube. Si te gusta el video, dale like al video. Bueno, pues ahora sí, sigamos con el libelín, chicos. No olviden suscribirse. Este, Leãocito, hay que buscar la llave. ¿Dónde estás? ¡Ah, mira, aquí está! ¡Ah, a ver, a ver, a ver, a ver! Ok, a ver. Agarramos... ¡Ay, eso ya la tengo! ¡Ya tenemos la llave! ¡No puedo! ¡Ya tenemos la llave! ¡Ah, ya la tengo! ¡Vente, vente, vente, vente! Te sigo. No bullying, en efecto. No bullying, chicos. No molesten a sus compañeros, por favor, ¿eh? No sean malos. A ver, vamos a... Oye, ¿tú alguna vez has tomado agua en una de estas? Sí, en mi primaria había uno de esos. Bueno, hay. ¿Primaria? ¿Aquí en México? Sí. ¡Hala! ¿En el club? ¡Hala, que junior! Y yo me acuerdo que había un niño que literalmente me di a la boca... ¡Ay, qué asco, Andita! Pero perdóname, porque ya me metí sin querer y ya me estoy siguiendo la cocinera. No te preocupes, ya ahorita... ¡Hala, pero qué... ¡Hala, tengo que vencer! ¡Qué malvado! ¡Toma esto, cocinera! ¡Ah, sí! ¡Ah, con el bate! ¡No puede ser! ¡Tenemos un bate de fuchi! ¡Fuchi! ¡Toma! ¡Órale! ¡Toma! ¡Órale! ¡Toma! ¡Ok, ok, ok! ¡Órale! ¡Le pego muy lento! Yo también. Es que tienes que como que darle la vuelta. ¡Órale! Para que no te pegue a ti, porque... Un palazo. Vamos a darle muchos poñones. ¿Sabes qué? ¡Tus frijoles estaban secos! ¡A la mecha! A ver si no le... Yo creo que le queda la comida salada, así como a ti, ¿verdad? No es cierto, Andesita. ¿Y a ti cómo te quedará? ¡Ay, quién sabe! Ni siquiera lo puedes hacer. ¡Ah! ¡Ay, Andesita! ¡Ya la vencí, Andesita! ¿Y tú? ¿Eh? ¡Ya la vencí! Eh, no, ya casi, creo que nada más uno o dos. No, otro, otro más. ¿Otro más? ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me cayó! Bueno, se cayó. ¿Se cayó? ¡Vámonos, vámonos! ¡Se cayó! Oye, mira aquí, ¿qué, qué, qué? Hay una entrada secreta. ¿Comida? ¿Comida? Ah, no, no, no. No, eso no es secreto. Ok, a ver, podemos escapar ahora. Sí, 20. Sí. ¡Ojito con los brazos de Albert! ¿Por qué hay muchos brazos de Albert? Porque te quieren dar. No puede ser. Me queda un poñonesote. La Mickey Mickey herramienta. La Mickey Mouse que herramienta misteriosa. Ándale. La Mouse que herramienta misteriosa. Ok. Ahí está, lo hemos logrado, ¿dónde está? A ver, uy. ¿Qué? ¿Por qué todo se puso así, no? No sé, pero dice perdido. ¿Has visto a este hombre? ¿Un hombre perdido? ¿Pero cómo voy a saber cómo es el hombre perdido si no aparece la foto? Tal vez es como The Spot de Spider-Man, ¿no? La mancha. Sí, es cierto, la mancha. En la película de Spider-Man, chicos. Mira, ahora hay muchos. No puede ser. ¿Y ahora? ¡Ay, mira! ¡Albert! ¿Dónde? ¡Aquí arriba! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Nos está viendo! ¡Ay, qué miedo! ¿Se está riendo también? No, nos sigue. No, pero se está riendo. Bueno, está sonriendo. Ay, no, qué miedo. A ver, vamos. Me has metido a puro vi de miedo tú, ¿eh? Vámonos, Lamsito. Y con mucho cuidado, ¿eh? A la necesidad. Vámonos, vámonos. Con mucho, mucho cuidado. Cuidado, porque si no, no me quiero caer y no saber a dónde voy a caer. Capaz si caigo en un, eh, una cosa llena de cocodrilos. Lo grandecita. Ok, vamos, vamos. Cuidado. Vamos, un Albert. Albert está activando los lásers. ¡Ay, Albert! Me levantó el láser, Albert. ¿En serio? Sí. Ay, ese Albert, Albert, oye, amigo, ¿cómo? Se pasa de lanza. ¿Cómo te pasas, Albert? Te pasas, eh, la verdad. A ver, vente, vente, Lamsito. Espérame, no puedo, no puedo. Vente, Lamsito. Se ve que se está divirtiendo, eh, la verdad. Se ve que se divierte el Albert. ¡Eh, mira, puedo pasar por aquí, por acá! Vente, Andesita. Ok. ¡Uh! ¡Oh, un diamante! Un diamante. ¿Lo agarro? Eh, ¿lo agarramos? A la de tres lo agarramos. ¿Qué te parece? Dos, tres. Ah, hay que darle click. Ah, hay que darle click. Ok, ok, hay que darle click. A ver, listo. Oh, oh. ¿Qué? ¿Se levantó? ¡Ay, ay, ay! ¡Ya vamos con los láseres! Ya le había dado click. ¡Ay, sí es cierto! Son láseres. No manches. Casi me dan. Ya ven, nunca me espera, Lamsito. Es que no sabía. Es que no sabía. ¿What, what, what, what? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Me bugué? ¡Mira! ¡Mira! No, no, no te veo. ¿Me sacó del juego? Este, hazte, poño. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ya me reapareció. Uy, pero me siento raro. Como que se maneja bien raro. ¿A ti no? Eso fue lo que se me buguió. Y me sacó del juego. Ajá, qué extraño. Espero que no haga nada y que no me... ¡Uy! Está medio difícil. ¡Hala! Sí, a mí te digo que me sacó volando del mapa. No puede ser. Me mueve. No, pero ya, ya se te arregla. Ah, ok. Ah, perfecto. Sí, a mí me sacó del mapa. No puede ser. Rompió Roblox el Lamsito. Sí, yo creo que sí. Rompiste Roblox, Lamsito. A ver, a ver, ahí vamos. Vamos a apretarlo. Tenemos que apretarlo a la de tres y no... Ajá. Te apures. Ok. Espérame. Te esperaré a tu cuenta de tres. Ok. Una, dos, cinco. Ah. ¿La apretaste? No. La apreté al dojo. ¡Es en serio! ¡Eres muy malo! Tengo que vencer a la Albertancita y con un bate. ¿En serio? Con un bate. ¡No manches! Ah, que le den en el... ¿Cómo se llama? En el trasero. No, dice en el helmet. ¡Toma, Albert! Dice que le des en el... ¿Cómo es? ¿Helmet? ¿Cómo se dice helmet? Casco, casco. El casco, el casco. Ah, tenemos que brincar. Pero ¿cómo le puedo pegar en el casco? Es imposible. No sé si le di o no. Pues le acabo de pegar en la pierna. Yo también le di. Así que bueno, en la pierna está bien, chicos. Albert, aléjate, por favor. Deja de enseñarme la raíz cuadrada de pi. ¿Cómo es? ¡Hazte para allá! ¡No le puede dar! No le puedo dar tampoco. Está complicado. Está muy difícil, chicos. A ver, cuando... Albert... ¡Ya, ya, ya! Ah, ahora que le den la pierna. A ver. ¿No le puedo dar? Ahí está. Ya le di, ya le di, ya le di. Pero si me está haciendo daño el Albert. A ver. Yo solo le quedé una pierna, Andesita. ¡En serio! ¡Órale, Albert! ¡Toma! ¡Toma! Yo soy veisbolista profesional. Ahí voy, ahí voy yo, ahí voy yo, ahí voy yo. ¡Órale! ¡No le puedo dar a Albert! ¡Órale! ¡No le puedo dar a Albert! Ya le di. ¿No le puedo dar? No le hago daño. Yo ya lo rompí. A ver. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ahora estoy contra el Albert real, Andesita! ¡Ah! ¡Yo no puedo, Lapsito! ¡Déjale picado al botón! ¡Me falta la mitad! ¿Paso me quiere dar un puñoñón? A ver, ahí voy, ahí voy. ¿Este cabezón? ¡Él rimó! Ahí está. ¡Órale! ¡Órale! ¡Ya casi! Creo que es uno más, chicos. Creo... Ese Albert. Creo que es uno más. Albert, por favor. Albert no puede contra mí, ¿eh? No puedo. ¡No puedo darle a Albert! ¡No puedo darle a Albert! ¡Y estoy a punto de perder! ¡No manches! ¡No manches! ¡Yo también perdí! ¡No! ¡Ale! ¡Me regresó hasta acá! ¡Qué difícil! Oye, está difícil, eh. Está difícil. Está difícil. Voy a perder, chicos. La verdad, voy a perder. Ya, ¿pa' qué le hago? Está difícil pegarle. Está muy difícil, Andesita, ¿eh? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, bueno. Ve el lado bueno. A ver, ahora sí. Toma. Si lo vences... Toma. 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 ¡Ah! ¡Lapsito! ¡Lapsita! Ahí voy, ahí voy. Creo que se buvió el nivel. ¡No! Me digas eso. Sí, porque ya nada más me dio un puñón y ya, perdí. ¡No! Me digas. No, no, síguelo intentando. ¡Ah! A ver, cuidado, 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 Albert. Está caminando con una pierna nada más el Albert, ¿eh? ¡Ay! ¡Déjame en paz! ¡Déjame! León, Leóncito, cómo se enoja con el Albert. Cómo se enoja, Leóncito, con el Albert. A ver. Toma. Toma. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Déjame en paz! ¡Me está dando de cocotazos! ¡Ah, es que estoy a punto de perder! ¡Toma! ¡Toma! Creo que uno más, creo que uno más, pero sí, creo que... No puede ser. ¡¿Qué pasó?! ¡Me quitó toda la vida de repente! ¡No, Leóncito! Ok, ya vencí al primer Albert. Leóncita, no, esto está bugueado. No me digas. Sí, en serio, de repente te quita toda la vida. O sea, ¿de un golpe? De un golpe y, o sea... ¡De un coño! Y es cuando quiere. ¡Ay, ya lo vi! O sea, y aparte estaba quieto. Ni siquiera estaba moviendo y me quitó toda la vida, imagínate. ¡Ay, no puede ser! No, sí está difícil, ¿eh? ¡Ve, o sea, no me deja en paz! ¡Azú, Mecha, no! Yo no puedo. ¡Hala! ¡Oye, sí! ¿Qué onda con Albert? ¡Ah, es que tiene un rayo! Tiene un rayo en la mano izquierda. ¡Ajá! Y ese rayo es el que te da de un... ¡Ay, te quita toda la vida! ¡Azú! ¡No, es que sí está difícil! Ustedes hay que esquivar ese rayo. ¡Oh, my God, chicos! ¡A ver! ¡Ah, mira! Cuando se quede quieto para tirar el rayo es cuando le tienes que pegar tú. ¡Ah, sí! Ahí le estoy pegando, pero es que no sé... O sea, mientras se queda quieto... ¡Ajá! ...me... Pues me da... Sí, no, no, cuando esté quieto, ponte atrás de él, porque él cuando se queda quieto tiene un rayo. Eso hago. Pero camina. O sea, mientras está caminando, me está pegando. ¡Ah, sí! Pero no, eso no le da tiempo de ganarte. El problema es el rayo, ya vi. Es el rayo. Ah, ok. Ok, ok, ok. Ahora sí. ¡Toma, Albert! ¡Toma! ¡Toma, Albert! ¡No! ¡Déjame paz! ¡Órale, Torito! ¡Órale, Torito! ¡Uy! Ya sé cómo hacer para que no me dé, miren. ¡Órale, Torito! ¿Cómo lo haces para que no te dé? Le estoy saltando over him. Ah, ok, ok. ¡Toma, Albert! ¡Órale, cabezón! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! Ya casi, chicos. Ya casi. Ahora sí. ¡No! ¡Se me dio! ¡No, Albert, por favor! ¡No seas así! ¡Ya, Albert Einstein! No, yo no puedo. Me está dando. ¡No puedo creerlo! ¿Te ganó otra vez? ¡Sí! Fíjate que sí me acuerdo, Leamsito. La primera vez que jugué esto. ¡No! Igual la sufrí, eh. ¡A su meche, no! Déjame decirte que igual la sufrí. ¡No manches, no! ¡Espérate! ¡Ah, por favor! ¡Por favor, Diosito! ¡Sí! ¡Uno más! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, la sufrí, lo logré! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Oye, ¿pero se despertó? ¿Se despertó? ¿Cómo que se despertó? Le di su puñoñón, se levantó. ¡Ah, déjame paz! ¡Toma, toma! ¡Ah, su! ¡Está bien difícil esto! ¡Toma, toma! ¡Ay, ya, ya, ya! Yo ya lo vencí, Andesita. Ya estoy del otro lado. ¡Chicos! Y muchas gracias por ver este video. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chau, chau!